Muy buenos días amigos televidentes, buenos días una vez más con ustedes en este día comunicándome con ustedes gracias a los técnicos que hacen posible esta conexión. Muy bien, siempre los invitamos a sintonizarnos bien temprano en la mañana porque tenemos siempre un mensaje importante, casi siempre el análisis de otras noticias pero en realidad sentido común se siente con el deber de compartir con ustedes las inquietudes que a cada día vivimos sobre diversos temas. Bien señores, hoy quiero referirme en primer lugar al tema general de medio ambiente. Hace unos años aquí no teníamos sentido en lo absoluto de lo que era el medio ambiente y teníamos la costumbre, el entrenamiento por decirlo así de ser agresores al medio ambiente. Descargábamos la basura en un río cualquiera o en el mar o en cualquier edificación vieja o también nos aprovechábamos de una de un profundo hueco que había en algún lugar para improvisar allí el depósito de la basura amén de los ruidos de las leyes de las violaciones a las leyes y también a aceitar todo lo que nos pasara por nuestro espacio tanto fuera aéreo como terrestre. No sabíamos absolutamente nada de que los escándalos musicales entrecomillado eran parte de la salud humana o mejor dicho eran agresores a la salud humana y por eso sencillamente o nos importaban los grandes escándalos o nos sumábamos a ellos de una u otra forma pero tampoco nunca supimos que el paso de una carretera o camino por determinados lugares también agredía a la salud y al desenvolvimiento de los residentes habituales de cualquier lugar pero también desconocíamos que maltratar un río una cañada o cualquier otra corriente vía de corriente acuífera era también una agresión al medio ambiente pero también desconocíamos que cortar los árboles indiscriminadamente o extraer la arena de los ríos en fin estábamos agrediéndonos a sí mismos todos esos detalles eran parte de lo que podemos decir elementos que contaminan y agreden al medio ambiente pero no solamente en la parte del ciudadano sino que al edificar al estado edificar una escuela un puente en fin nunca se tuvo en cuenta lo que era el impacto del medio ambiente vamos a hacer una escuela ahí en ese lugar mira quien sabe abrir abran ahí una zapata y hagan la escuela pero cuando nos dimos cuenta probablemente estábamos construyendo esa escuela en el medio de una cañada seca que al venir el agua le pasaba medio a medio en fin son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta sobre el medio ambiente pero además también en el medio ambiente y la energía medio ambiente y la alimentación todo eso es como parte intrínseca de nuestra existencia lamentablemente ante todas estas cosas que hablamos muy difícil la conozca la generalidad de los ciudadanos porque de alguna manera alguien lo tiene que enseñar y el tiempo se va encargando de desaparecer a quienes lo podrían enseñar y a crecer las dudas el desconocimiento y la ignorancia recuerdo en mi niñez que en una lectura ilustrada de la escolaridad primaria después de desaparecer la escuela austosiana o hablar del libro número uno mantilla o número dos mantilla que eran el eje de la educación de la época aparecieron una serie de selecciones educativas que sustituían a toda esa educación tradicional que probablemente en la técnica tendría algunas fallas correspondientes pero con una conducta moral y ética totalmente de permanencia donde ojalá que hoy la vigencia de ese criterio ético pudiera hubiera supervivido supervivido resulta que en esa lectura que le refiero había un árbol cortado por un aldeano y se quedó mirando aquella aquel tajo a machete y entonces una voz le llegó a la conciencia y le preguntaba o le decía si las plantas pudieran hablar eso es parecido aquella leyenda de cuando el buey le habló al hombre y aunque la cuentan con cierta limitación tiene una extensión ese jueves el hombre preparaba su yunta para su labor y aquel buey le dijo al aldeano por dios y también hoy voy a trabajar aquella sorpresa de que el buey le hablara al hombre fue terrible que lo dejó abandonado y salió a correr sin saber hacia donde iba y solo su perro lo seguía y luego sentado en una piedra meditando dice pero en realidad fue el buey que habló y se queda pensando y de repente una voz más suave le dice yo creo que sí pero estaba solo allí y cuando mira es el perrito que le ha dicho yo creo que sí entonces el hombre siguió corriendo sin saber a donde iba entonces no solo el buey habló al hombre también habló el perro el gato la cigüita todo lo que de una manera u otra conformamos el reino animal el reino animal que se divide para que algunos no piensen que solo se divide entre el animal racional y el animal y racional que eso tiene mucho por estudiar todavía porque hay animales que ponen a uno a pensar y le siembran dudas especialmente los perros y otros cuando de alguna manera usted lo atiende lo cuida y le da seguimiento ojalá que el mensaje que quiero lanzar en este día sea claro que haya tenido yo en este caso la suficiente capacidad de poder comunicar a usted lo que quiero porque muchas veces queremos comunicar algo pero no tenemos la capacidad o el entrenamiento necesario claro para comunicar por dos razones primero por nuestra deficiencia de comunicación y segundo por la ineficiencia de tu escucha es decir hay gente que no hay forma de tú decirle la cosa porque en realidad no la entienden pero también habemos otros que comunicamos mal y por eso no nos entienden pero acusamos eres tú que no entiende pero el otro te dice pero eres tú que no habla bien y se arma entonces aquel aquella reflexión de quien fue el primero el huevo o la gallina pero si queda claro una cosa de que donde hay más de una persona tiene que haber una comunicación efectiva tenemos que entendernos y si nos entendemos ganamos tiempo ganamos bienestar ganamos el rendimiento que necesitamos en cada jornada en fin luchemos por entendernos si nos entendemos sabríamos por qué tú le dices a tu pareja a tu compañero a quien sea en la casa por qué no debe dejar que en la casa ocurran determinadas anomalías por qué no debo hacer ruido en mi casa que trascienda al vecino por qué no debo dejar la basura más del tiempo necesario al frente de la casa o en algún lugar y por qué entonces la debo cubrir no es porque no haga daño a nosotros mismos es porque también afecta al vecino y si usted es un buen vecino usted tendrá buenos vecinos no importa la categoría de la gente lo que importa es su comportamiento en su vecindad en su familia en su casa etcétera podemos predicar muchísimas cosas pero al mismo tiempo tenemos que referirnos a otras y decirla tal como son las cosas es importante que nosotros entendamos que hay que apoyar las buenas iniciativas de nuestro gobernante de los directores de los que de alguna u otra manera organizan su vecindario su comunidad etcétera porque si no hay armonía entre gobernados y gobernantes entonces tendríamos graves problemas y esos problemas hay que reducirlo ¿cómo los reducimos? sencillamente siendo conscientes y tratando de ser cada día mejor ciudadano vamos a la pausa señor director y retornaremos con más reflexiones en sentido común con más de la 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 CC por Antarctica Films Argentina